pero antes vamos a ver con el nacional se queda con el balón el monstruo consigue el tiburón el tiburón buscando a quien pasar con Bogotá con Madira se queda con el balón y la curva buscando a quien pasar y el número de tres para el mar fallo se queda con el balón para el pies se queda con el balón para el tiburón uno, dos, dos, dos para el balón, se queda con el balón por el final de hoy paísta una botana de la vida por el cambio el segundo entonces dos, dos, dos donde está el balón y sueltar a la balón y ¡Liminal! ¡Liminal! Se queda con el balón Martínez. Consigue a Manuel Manuel. Abajo, no tiró Martínez. ¡Un, dos, paso! ¡Conte a Cristal! ¡Wow! La ha perdido Manuel con Martínez. ¡Le suelta la bomba! ¡Falló! ¿Quién la tiene llevando el campeonato? ¡El tiburón! ¡Qué bien! ¡Liminal! ¡Liminal! ¡Mosé! ¡Liminal! 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 ¡Arquínez! ¡Busca Tokio en pasar! ¡Conte a Manuel! ¡Manoel! ¡Busca Tokio en pasar! Alcán sigue al tíborón, el tíborón ¡Un, dos, paso! ¡Guayó! Se queda con el balón! ¡Liminal! ¡Canio Againstayuno! ¡Busca Tokio! ¡Busca Tokio en pasar! Se queda en banón el tíborón... ¡Un, dos, paso! ¡Dó laser! ¡Devolta a Mane! ¡Vión! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!